Entonces, señoras y señores, a todos los invitados, amigos y familiares, en ese momento nos hacemos la presentación de la señorita Quinceañera y su corte de honor. Por supuesto, llamada por el orden de visa que me han traído, a las damas, señorita Tatiana Mejía. Mario Membrenia. Seguidamente, por Karen Rodríguez y su acompañante, Gilman Rodríguez. El llamado para la señorita Valeria Solano y su acompañante, Omar Flores. A continuación, la señorita Nayeli Rodríguez y su acompañante, Eben Rodríguez. A la cual les pido un fuerte aplauso para todos los que están presentes, por favor, cita. A continuación, el llamado para los capullos. Daniela López y José Rodríguez. Daniela López y José Rodríguez. Daniela López y José Rodríguez. Daniela López y José Rodríguez.